Vaya partido, de 5 y 10 dólares los precios. Alianza también se prepara para recibir la visita de un Jokoro que aspira a clasificar a los cuartos de final. Veamos cómo se están preparando los salvos de la alianza. Alianza Fútbol Club afronta su último partido de la fase regular contra Jokoro en casa. Buscará sacar los tres puntos para llegar de la mejor manera a los cuartos de final. Tras una semana largo de trabajo y fortalecimiento físico, los paquidermos tienen entre ceja y ceja su encuentro contra Jokoro, uno de los equipos que está peleando a la clasificación en los cuartos de final. A pesar de eso, Alianza se centra en lo suyo y su entrenador, Milton Meléndez, ha trabajado durante la semana para sacar la victoria en el último partido de la fase regular. Además, el digana tocó el tema de la selección. Mencionó que no está de acuerdo con presar jugadores para los partidos amistosos de diciembre contra Ecuador y Chile, puesto que chocan con las semifinales del torneo Apertura y quiere tener a todo su plantel a disposición. Creo que no va a ser un partido fácil, aunque nosotros ya no tenemos nada que perder. Tenemos los suficientes puntos para que no nos alcance, pero igual, como le digo a los muchachos, siempre es un juego por mantener siempre la racha de nosotros, de entrar bien a la fase de clasificación. Creo que ahorita todos están para este partido, excepto Rodolfo que tuvo que salir del país y regresa al día de ahora, que posiblemente no pueda estar mañana. Por otro lado, uno de los que apura su recuperación para estar en la liguilla es Brian Tamacas. El defensor regresó a las filas aliancistas tras su participación con la selección y lo hizo con molestias. Sigue entre algodones, pero afirma que poco a poco va mejorando y espera estar lo más pronto posible para aportar su grano de arena al equipo. Da también su voto de confianza a sus compañeros, que saben que han hecho una gran labor a lo largo de todo el torneo. Gracias a Dios se puede dar la necesidad de poderme dar descanso y de poderme manejar las cargas. El equipo está bien y eso te genera eso. Entonces, agradecido con eso, yo ahora ya estoy a tope, a 100% y pues a la disposición del profe. Lo que él diga, yo me estoy preparando de la mejor manera para llegar bien y para poder dar lo mejor para Alianza. La buena noticia es que Jonathan Jiménez ya finalizó su periodo de recuperación. Tuvo minutos en los partidos de la semana pasada contra Santa Tecla y Águila, ya monta para ser titular contra Jocoro. Sabe que el liderato ya estaba afianzado y les da cierta tranquilidad para el último cotejo, pero encara el encuentro con la mentalidad que los caracteriza, buscando tres puntos y cerrar el torneo con una victoria. Sabemos que la fase regular termina el día de mañana y nos hemos preparado de la mejor manera para encarar ese partido contra Jocoro, que sabemos que no va a ser nada fácil y nosotros jugamos en casa y queremos terminar con una victoria, primeramente Dios, pero hay que luchar primero 90 minutos para poder lograrlo. La alianza se declara listo para medirse contra Jocoro en el marco de la jornada número 22. Tratará de cerrar con una victoria y encarar de la mejor manera a la aleguía en esta fase final del torneo de apertura 2021. Para DC4, Chumingo Chávez. Bueno, será este partido a las 3 de la tarde de este sábado 27 de noviembre. Jocoro visitando a los álbos de la alianza en el estadio Cuscatlán. Los precios preferente norte 3 dólares, 3 dólares también preferente sur, sombra norte 5 dólares, 10 dólares tribuna y platea 15 dólares. Ahí tiene la información para este partido.